Afina tu guitarra que empezamos Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y hoy vamos a aprender un ejercicio muy muy bonito y muy completo como habéis podido escuchar el ejercicio va por arpegios por bulerías y con la mano izquierda vamos a hacer unas progresiones muy muy bonitas he grabado este ejercicio a dos velocidades de acuerdo uno a 100 bpm para que lo hagas muy lento conmigo y otro a 180 para que veas como suena por bulerías acuérdate si quieres aprender muchísimas cosas sobre la guitarra suscríbete a mi canal y sobre todo darle a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y si quieres un pasito más allá y que te guíe en todo este proceso de la guitarra flamenca tienes que suscribirte a mi página web ahí tengo todos los vídeos que tienes que saber para aprender todas las técnicas y aprender muchísimas cosas de todos los palos del flamenco también entrarás en un grupo privado de Telegram donde puedes hablar directamente conmigo y con los cientos de alumnos que tengo para que puedas avanzar muchísimo con tu guitarra no te preocupes que en este vídeo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas acceder directamente a ello también te voy a dejar un email para que puedas hablar directamente conmigo así que no me enrollo más coge tu guitarra que empezamos bueno primero voy a enseñar el ejercicio paso a paso ¿de acuerdo? para que podamos sacar todo perfectamente bueno vamos a empezar el ejercicio mira un 5 en la sexta otro 5 en la tercera y otro 5 en la segunda cuerda ¿de acuerdo? y ahora con el dedo 1 un 3 en la cuarta cuerda y ahora lo que hacemos es este arpegio siempre mira vale sería sexta y ahora cuarta con el índice tercera con el medio otra vez el índice en la cuarta y anular en la segunda sería y ahora empezamos otra vez con la sexta con el pulgar otra vez el índice en la cuarta el medio en la tercera otra vez el índice en la cuarta y ahora un arpegio de anular medio índice ¿de acuerdo? que es el arpegio al revés sería segunda, tercera y cuarta lo voy a hacer muy despacito sería vale y eso sería un compás más rápido sería así ahora cambiamos al siguiente acorde ¿de acuerdo? que dejamos el dedo chico donde está y todo lo trasladamos un traste menos ¿de acuerdo? sería un 4 en la sexta otro 4 en la tercera cuerda y un 2 en la cuarta cuerda ¿vale? con el dedo 1 y lo mismo vale la mano derecha va a ser igual ahora un 3 en la sexta un 3 en la tercera y otro 3 en la segunda y lo mismo vale por ahora todo está con el pulgar en la sexta ahora ponemos un fa más 7 que sería cejilla en el traste 1 un 2 en la cuarta otro 2 en la tercera y un 3 en la quinta y lo mismo desde la sexta ¿vale? ahora empezamos desde el 3 en la sexta 3 en la segunda y 3 en la tercera ¿de acuerdo? y lo mismo ahora ponemos un 2 en la sexta cuerda con el dedo 1 y otro 2 en la tercera cuerda con el dedo 2 y el chico de acuerdo el dedo 4 se queda aquí en el 3 en la segunda ahora el chico lo dejamos ahí donde está en el 3 en la segunda y tenemos que poner un 1 en la sexta un 2 en la tercera ¿vale? y el chico donde estaba el 3 en la segunda ¿de acuerdo? ahí tenemos que estirar bastante los dedos y ahora ya de aquí a un la menor ¿vale? que sería un 2 en la cuarta un 2 en la tercera y un 1 en la segunda y ahora sí tocamos ya la quinta con el pulgar ¿vale? voy a hacer esa primera parte ahora y ya la menor con la quinta ¿vale? y se repite dos veces y a la segunda B lo que hacemos es cuando hacemos dos veces la menor ya ponemos la menor novena ¿de acuerdo? y lo que hacemos es o sea lo mismo un 2 en la cuarta un 1 en la segunda y un 4 en la tercera y la mano derecha desde la quinta y lo mismo ahora este 2 lo cambiamos por un 3 en la cuarta ¿vale? con el dedo 3 y seguimos igual otra vez al 2 y otra vez al 3 ahora lo dejamos igual ¿de acuerdo? el 3 aquí pero le he añadido un 3 en la sexta con el dedo 2 y tocamos desde la sexta ¿de acuerdo? el pulgar y ahora los vamos otra vez a la menor novena con la quinta ahora ponemos la cejilla en el 1 ¿de acuerdo? esto es un poco rompe mano pero bueno para esto es el ejercicio ahora sería cejilla en el 1 y el 2 en la cuarta o sea y lo demás igual el 4 en la tercera ¿vale? ahí también desde la sexta y ya pasamos a un si disminuido que sería un 2 en la quinta un 3 en la cuarta otro 2 en la tercera y un 3 en la segunda cuerda y sexta y lo mismo y ponemos mi frigio ¿vale? que un 2 en la quinta un 3 en la cuarta y el 1 en la tercera y lo mismo desde la sexta ese sería el ejercicio y ahora lo repetiríamos otra vez la menor le cambiamos del 2 al 3 3 en la sexta la menor el 2 en la sexta el 2 en la sexta bueno pues ahora que ya la sabemos vamos a hacerla a 100 bpm la sexta la sexta la sexta la sexta la sexta la sexta ya la sexta Gracias por ver el video. 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 Una vez que lo hayas sacado, hazlo todos los días durante un mes seguido. Y me pone en los comentarios si habéis cogido mucha más fuerza de mano izquierda y mucha más velocidad en los arpegios. Acuérdate que si te ha gustado este video, por favor, dame un like, eso me ayuda muchísimo. Si queréis ver todos mis videos ordenados para que podáis estudiar perfectamente y tener un grupo privado de Telegram, más todos los videos exclusivos que hay, que son muchísimos, solo tienes que hacerte miembro en mi página web, ¿de acuerdo? No te preocupes porque aquí en este video te voy a dejar todos los enlaces para que puedas acceder a ellos. Yo solo puedo deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo y os quiero muchísimo, familia. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.